La verdad que era lo que quería con los dirigentes, con todos los que era la directiva, que llegue, que ya esté con el grupo, que conozca a mis compañeros, obviamente que lo estoy conociendo a todos, el sistema de juego que tiene el club y el profe, son fáciles de agarrarlo así, es un día de entrenamiento, entonces requiere tiempo, y eso es lo que vamos a tener ahora, tenemos una semana largo para poder entrenar, para poder trabajar, para poder conocer los movimientos que cada uno de mis compañeros hace, porque acá en este club capaz, por lo que me he dado cuenta, no es solo venir y entrenar, acá tenés que asimilar los movimientos, sistemas tácticos, movimientos que tenés que tenerlo de memoria, para que las cosas te puedan salir dentro de la cancha, y bueno, no era el resultado que queríamos, porque se vio un equipo que quería jugar, que quería proponer, tuvimos buena oportunidad en el primer tiempo, no se pudo completar, pero a seguir trabajando. Fue lo que decidimos, y la verdad que muy contento de poder estar en este grupo que me recibió muy bien, y espero que las cosas nos puedan salir mejor durante este año, y la verdad que hay que seguir trabajando, con cosas así, con trabajo uno siempre tiene buenos resultados. Se lo hubiera tenido en Ecuador, ¿y qué sensaciones sientes del fútbol ecuatoriano hasta el momento? Mira, ahora va a ser la primera vez que vengo a jugar a esta liga, entonces espero conocerla lo más rápido posible, adaptarme lo más rápido posible también acá al equipo, al sistema de juego, a lo que es el campeonato, y bueno, espero que nosotros podamos adaptarnos, e intentar desarrollar un buen fútbol dentro de lo que es esta liga, que es importante y muy competitiva. La última, ¿qué te llevó a decir que sí a Independiente del Valle? Todo, todo lo que hablamos con el cuerpo técnico, con varios jugadores, como te digo, fue en dos horas que decidimos todo, básicamente porque se iba a cerrar todo el libro de pase, y tuve que sacar informaciones rápido, pero no lo dudé nunca de estar en un club vencedor, campeón, y que va a seguir mejorando seguramente. ¡Suscríbete al canal!